Najpi, que estoy aquí en Tennessee, le quieren enviar un mensaje a los venezolanos del mundo. ¡Me bulla Najpi, Tennessee! ¡Para todos los venezolanos en el mundo! ¡La luz de la esperanza, mi gente! ¡Me bulla Najpi! ¡Para todos nuestros hermanos en el mundo! ¡Venga, bulla, bulla! ¡Dios! ¡Escuchen este clamor, este saludación, este saludo, esta saludación de nuestros hermanos en Tennessee! ¡Dios! ¡Qué locura, bollaita! ¡Malo! ¡Malo es pecar y sin luz! ¡Qué sabroso! ¡Dios! ¡Hermócrates! ¡Para, estúpido! ¡Cómo que hermócrates! ¡Yo me llamo hermosando otra vez! ¡Un, dos, tres! ¡Que la cojan los papás! ¡Sí, sí, sí! ¡Malo, mamá! ¡Malo, mamá! ¡Venga, maravilla! ¡Malo, mamá! ¡Venga, maravilla! ¡Para, estúpido! ¡Eu, mamá! ¡Venga, maravilla! ¡Para, estúpida! ¡Nos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!